Ahora si Esto no va a dar Bueno chicos estamos acá en La 200 de Votor 4 Diluya como la concha de la mona No, Camila Ey, esperá, puntaje Luna al 10 La DJ Para amigos En la mona se caga pedazo Le salta de un Mau y Ricky a Ricardo Montana Cuando sea copiloto llamame No, etiquetame No, no, me dijo De que llueve Hola, miralo ahora que ¿Qué hora es? No, no te pares de ir acá al lado Y esa Ram Tienes vergüenza Yo tengo las 4 y 9 Falta vergüenza Falta vergüenza Y se va acá No, no te pares de ir acá Llegamos al lugar de la comida Llegamos a la comida Llegamos a Buenos Aires Llegamos a la comida Llegamos a la comida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un mal grito de autista Un mal grito de discapacitado ¿Qué se yo? ¿Soy la adivina que tenia que poner la tanga? Un mal grito de discapacitado, gato Un mal grito de discapacitado, gato Estos re cagó Estos re cagó Estos re cagón, amigo, corta Concha puta de la madre, seguro que yo lo puse Ya hice el show in Coro, para tomar helado ¿Por qué te has dado que ven acá? Re andado ¿Qué te viste, goticha? Un cono Pero no sé cuál es el número para cuando te llaman Un cono, con abuelo ¿Ese será? ¿Le ha reclamado el cono? ¿Que te haga el cono a vos? Yo me pedí frutilla con Maní, boludo ¿Con qué? Con Maní ¿Y tu ala, papá? No tengo plata No tengo plata ¿Te gusta? Hurt Esa, capeletti Digo, capelina Esto es un desastre comiendo helado Amigo Este es un desastre comiendo helado Mira, boludo ¿Cómo vas a tomar helado así, boludo? ¿Y cómo te gusta tomar? Palito Palito de bombones helados ¿Vamos a tomar helado? ¿Vamos a tomar helado o cuándo? ¿Vamos a tomar helado? No sé, yo soy transa, boludo Esa ni yo, esa ni yo, esa ni yo Esa ni yo Mi amigo es mitómano ¿Este con ese pantalón? Sentate, boludo Está manchado o no? Sentate Uhhh Así, pues Con el centro Con el centro Puro con caca, bro Ya, boludo, que hay gente No, no sé de que Ya se tiró la cerra Ehhhh, la dicha 3 a 0 3 a 0, ganamos o perdemos? ganamos, ganamos ¿Qué gole? Marcones Para mí ganamos 2 a 0 Para mí 2 goles de Toro ganamos 2 a 0 Corta 2 goles de Toro y de Mamón De cabeza, mamón De lateral Y bueno, si perdemos Si perdemos va a ser tu culpa, flaco No, ni idea, yo te iba a caer Ahora se pusieron en paño Menor ustedes, ¿no? ¿Ahora que hay sol? ¿Cuántos viste que le vinieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Te viste vueltas? Dijo, no, aquella hija de puta se dio vueltas ¿Qué? ¿Qué chabón, guacho? Como 30 lucas que se llaman las miradas de culo En el hilo Sí Es pesado Re pesado, macho Es el, es el, es el, es el pipa Sería cuando le salga La concha de la mura La concha de la mura Rijo de puta La concha de la mura ¿Vos vas a tomar solo amigo? Re puta ¿Tienes un examen? ¿No tienes? Llevit Llevit Grabame su primera plana amor Espera, no vamos a dar ninguna para matar Tiene una de Una caminada de cosas Teníamos en el culo Yo con un metro de arena Yo con cinco metros cuadrados Yo con cinco metros cuadrados La concha de la mura Yo con un chulo metido en el ano No 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 Esa perla de concha de mar Esa perla de concha de mar La que tenia metida en el orto No, para Vamos a la verga ¿Dónde queda la verga? Para acá Para acá Una pica al agua hoy Se ve yo como 5 veces Vamos a fijate si va a ser la perrilla o no Primero fíjense en el termo tanque para que nos bañen con agua limpia Ayúdenme a llevar otras cosas y después se van a comprar Quinchuelos que grabaron acá Así te la cortas Vamos a meter esto en la conservadora A mí todavía no recupero el sueño Esto casi va Si vas a hacer así no preguntezca Vamos a ver, es muy caliente Vamos Pero guarda todo lo que se pueda, blanca Se prendió a guardar toda la mierda, eh ¿Quién? 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 Eh, como escribió loco es mi papá No sonido No sonido No sonido No sonido No sonido ¡Sí, culiao! ¡Hacete follar, Fugui! ¡Hacete follar, le mando a decir! ¡Hacete culiao! ¡Llevit! ¡Llevit, llevit! ¡Llegó Chachi! ¡Llevit, llevit,制at! ¡Llevit, llevit, llevit! ¡Llevit, llevit, llevit, trenes! ¡Bate construcción de 해�a con dar un decree para mantenerquela tras해요. Si season 2 ¡Si komunidad,arau chachi! ¡ài, gleich, entre bien! ¡Gracias! 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 Rautista, lo enganchó justo ¡Estás re enojado! ¿La semen tiene? ¡Yo tenía una! ¡Qué brin! ¡Es un morgo! ¡Gracias! 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 Los raperos se ponen una remerita acá abajo y se ponen una hacia arriba que es nadie siempre Los raperos se ponen una remerita que siempre se pone una gruesa en los lados y todo así ¡Para! Para mí tenía que saltar, Colo y encima aterró una de las frescas con la vela ¡Gracias! Si le decimos... ¡Señora! ¡Ahí está tu gente! ¡Ahí está tu gente! ¡Esa, esa! ¡Esa, eso! Me rompí la canilla cuando fuimos a mostaza Re contento Había un banco así gris Yo no lo vi, yo iba a tocar, te estaba de noche y lo llevé sin blue Entero, de una Que se le mierda Que vi Un re perra Que mierda, esta grande, este es moólico Y ese cabasco Y esa jesús Que tiene boludo La bicicleta tiene ahí atrás, colocado Hijo de puta Che crucen boludo, estamos de miedo a la calle David Mariano Ritalgo ¿Quién es el intendente de acá? La concha de la lora Toma número 2 ¿Cuál vas a la tranza? No, no, no Concha de la pura Concha de la pura Concha de la pura Concha de la pura ¿Metece al agua? ¿Tiene otro short? ¿Tiene otro short deportivo? ¿Y ese anillo de tranza? Poniendo para lavar las cosas Que raro, placer Con todo el papel de la marihuana Se muere todo Ah, era el marihuana Era todo el... Ah, claro Como estábamos haciendo el amor, bro Es un ciclo de fulgo ¿Cómo hiciste el amor, bro? Abre, amigo Levanta Porque ese... Amigo, santo el tarado Amigo, dale Se hace romántico y se cae a pedo Jajajajaja Te paga, te vas Te paga, te vas Te paga, te vas Jajajajaja Jajajaja Para llegar a tu pedo a la misma Pará Acaba y se tira un pedo Jajajajaja Que ordinaria el chavo Yo en un videoclip trabajando Jajajajaja Yo con... Con un besito de tanto Así no se ve bachatero con un besito de atrás Para la mole ivamente Pues déjulcon Muy triste Cuidado Ese pymie Lleve, lleve, lleve Ata Parece una trola a este Pará Arron Porfa solo te gustan que la trara para agacharte wow bueno y vos que le damos eh llevit, llevit, llevit podemos cortar un poquito de fiambre con los pibes vamos a cortar un poquito de fiambre colicho va a cortar un poquito de fiambre vamos a la pegale, vamos a la pegale vamos a la pegale ahí, 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 ahí jajaj jajaj remappedó, chico Qué, allá, para luego en Instagram jajaja, shut the road ¡Qué buena, boludo! ¿Gané yo? Ahora con la chacha Y Marca va a ganarte Y Marca va a ganarte El culo de él parece un huevo ¡Para! ¡Dos! ¡Para! ¡Dos cufiados! A ver tú, a ver Hacé la marca tuya, eh ¡Bueno! ¡Dos! ¡Gané la competencia, loco! ¡No, quedé la pega! Se grababa, ¿no? ¡Es muy grande, boludo! ¡Vamos a marcar los penes, eh! ¡Niccolo! ¡Me van a asesorar! ¡Digo! ¡Ahí! ¡Digo! 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 ¡No sé nada! ¡No sé nada! ¡Digo, chico, mirá! ¡Este, este! ¡Este me gusta yo! ¡Este, este, este! ¡Este, este! ¡Adiós! 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 No, 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 no. Chicos, chicos, me hicieron partidito en la playa. Nos presentamos o no? Chicos. Ey, jugamos por bolsa de pochoclo, gato. Chiqui y un choclo, no hicieron nada. Hicieron partidito, gato. Son las 9 de la noche, pero hicieron partidito. David. Vamos, Goro. Vamos, Goro. David. Oye, me gusta que ahí. Sí, gato. Es que viene en pichota, amigo. A ver, comentame lo que tenés puesto. Tengo. OJotas Silvana. Media Silvana de Camila. Media Silvana la que usaba Susana Jiménez, viste? Eh, pantalón traído de Arabia Saudita, que cuando se fue el camí de viaje. Borralcito de un tranza allá del barrio. Busito de Ricky Sargani que compró el colo un día. Y bueno, y porrito de Luca. Dale, gato, que me caigo. David. No sé, capaz que mañana. Colo, ¿está molado? Se tenés que pedir matrimonio, ¿cómo que? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, tomando un mate, boludo, de la concha de su madre. En todos los días fumando. ¿A dónde estamos yendo, Colo? Vamos a ir a Piramar, quiero comer un lugar muy lindo. Acá en Piramar. David. ¿Qué pasa con Guru? David. ¿Se come? Yo chido, vos tenés siete. ¿Qué haces esta gente? Este muchacho. Toma. Aquí tenemos al Colorado, que se te cagó la arena. Dos. Dos veces. ¿Qué haces? ¿Dónde estamos en el batallito? Siete. ¿Siete, vos? Dos. ¿Vos cinco? Tres poco. ¿Vos, Goricha? Cinco. ¿Vos, me voy a champiñón? ¡Uy, champiñón! Yo voy 13, la concha de la mona. Voy 11. Mi amigo que no come hace un mes. Qué pasada, ¿no? ¿Verdad? ¡Ríbales! ¿Verdad? Vivo al lado, ¿no? ¡Uy! ¡Ale! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡No se tiene tipo de broncas! ¡Estoy así, me cansé de ganar! Ah ¿Este es el que cobran la coche de tu madre? ¿Eso es el vino o el mío? ¡14! ¿Tardé? ¿Todo bien? Sí, pero... ¡Jajaja! ¿Tarés que feo todavía? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡A ver, linda! ¡Tardé el rato! ¡Felizote! ¡La rueda que estaba por salir! ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Está como perre! ¡Jajaja! 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 ¡Una! ¡Una sola! ¡No me muevo ahí! Esas colas... esto está mal bueno, así te saldrá y nos sobrará para ti vamos a agarrar el auto y nos vamos David tienes que tirar la mierda ese es el que revuelo Colicha ese es el que rompió la mierda ¿Colicha por qué rompiste esa? vamos a ver no, no sé lo llevamos o no, vamos a cambiar el auto por eso, empezaron la campaña por eso según el termo que tiene el otro y esa parada siempre y esa parada no coman se tiene hambre no 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 terminó el viaje esa montañita ya te lo digo y ese de Everest dejaron un papelito viste y esos alpes suizos están más fríos de mate de mierda no hay playa no hay playa este llegó recién gato estaba con la conservadora ya la señal por más lado perdón la tabla allá está bien allá está bien ¿y evident?" yo con un tronco de perspective el azúcar mía mínimo cagas los de la playa que tienen que vender pasamos con el carro con un callo ahí, el tiento churro bueno acá estamos con el nuevo refuerzo de la tonina ¿tenemos algo de la gente de la costa? bueno, buenas tardes yo solo quiero dejar en claro que vengo a competir que vengo a ganar todo, no sé si vengo a sumar o a restar ¿qué tenemos? ¿tienes guardado? vengo a ganar todo, pero vamos a ganar los libertadores, sudamericanos, intercontinental todo, vengo a ganar todo muchas gracias Colorado gracias Colorado Colorado ¿sabes un video? ¿sabes un video? no, es absurdo ¡chame la mora! ahí tenía que decir no, macho, arrepiola, estamos muy solos está recrecido el mar loco falta catástrofe a ver un plano, un plano épico de ustedes dos miren así llega ahí ¿un plano? ¿tienen el auto gato? ¿un plano épico? ¿tienen fin? ¿tienen la foto? jajaja me cagaste macho un plano épico de la manada un plano épico de la manada una buena Jajajajaja Ay me sale Como te buscas la rueda Como te buscas la rueda mami Oye mami Aqui vinimos en Italia Aqui estamos en un restaurante italiano El ultimo restaurante Fudolero de suerte En marcha una... Una de las latas, boludo. Eh, Colo, tenés que dejar a tuya al petrolero o a tuya. ¡Go! ¡Dépetit, dépetit, dépetit! ¿Qué saco, dicha? Yo por ti me digo tal vez. Solo dime dónde estás. Te quiero llenar de hoy. Arratar de gallina. Subiendo por mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y esas promos? ¿Y esas promosados? ¡Ay, qué peor! ¿Vamos a poner la gafa para salir más pacheta en el video? No, porque mirad, no. ¿Pasaste la cheta en el video? A ver, que le salgo. O, ahora se va a hacer la cheta de esta. Pero es que se ve la pantalla más... Llegó la máquina, loco. Llegó la máquina. No. ¿Y ese nombre? Es el nombre. ¡Pedido de Elo! ¡Pedido de Elo! ¡Pedido de Elo! Eh, amigo. ¿Por qué no lo va a retirar? ¿Por qué no va a retirar el pedido? ¿Pedido de quién? Amigo, ¿vos escuchaste cuando dijeron pedido de Elo? ¡Pedido de Elo! ¡Pedido de Chevy! No, no dijera, pedido de Chevy. ¡Pedido de Chevy! ¡Pedido de Chevy! ¡Pedido de Chevy! ¡Pedido de Chevy! Una re historia, ¿no? Flaco, pero ¿estabas tomando un café recién? ¿Qué pasó? ¡Ah! Flaco, ¿qué pasó en el café? No me llenó. Me lo metí en el horto, bro. Me da muy lento que lloran el café, bro. No me llenó.